Oye, 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 oye Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me encoja El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Fretí, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi el distingue El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El clásico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que te afectó me provocas El experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Ya no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esta vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto No me quiero importar Me entiendo, acuérdame La nota ya me hizo el efecto Charao, ay Charao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice, bye, ay Durante Calls Duars Entertainment Con Los Ensign Dímelo, go, yeah Ay Piné Record Cone, 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 cone No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O voy a hacer otro pa' la cola Tu piel que te me mola Yo soy fan de esa popola No es la piqui, la jendola, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le vas Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucirla, late más como envidiosa Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener, no se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme El me, las carteras Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucirla, late más como envidiosa Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Ella, a la tema la hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se lativo a las amigas Y causo que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara De que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucirla a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Yo será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucirla a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Quiero olvidar Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero olvidarte No puedo olvidarte No puedo ocultar Y eso es la verdad Y pudo ser el sentido Que me puso en camino Ya no creo en destino Ahora que no estás conmigo Conmigo Y mis ojos no se olvidan de ti Pensamientos no se fueron con el tiempo Yo tenerte aquí cerca de mí Yo tenerte aquí cerca de mí Yo quisiera revivir ese momento Quiero olvidarte Y mis ojos no se olvidan de ti Y la Esa Carrita Y la Esa Carrita Yo voy a bajar Yeah Why can't I forget you? Lost in how much I regret you But I'm the one who fucked it up I'm underneath Living in the past Cause you the one for me Tu cuerpo y tu cara Munición que tu dispara Pensando en lo que hagas Pero no me haces nada I'm trying I'm exhausted I've been too toxic Had you I lost it Still on my boss shit Yeah Could've been the one for you Please don't make me run to you Want to be done with you Want to be done with you Want to be done with you Oh Te quiero olvidarte Oh Te quiero olvidarte Uh No puedo olvidarte Te tengo en mi mente que me siento bien maliante a animarme Me muero en el frío, este corazón es mío apurarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Yo quiero olvidarte Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Frío de botella de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B, S, I, B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a hablar una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!